No, no, no Que iba a traer mando universal No hay planes auxiliares De hechicero iban a traer No me acuerdo Ah, blasón de alfalupe y de cazador Y luz más allá del némesis Para el hechicero Y no iba a traer pesada Iba a traer en grama de guantes No sé si es verdad Voy a comprobarlo Pero si es así, otra vez el chico este Japonés y el otro americano No sé si es acertado Vamos a ver ¡Oh! Ni de puta coña, ni de puta coña Eh, vale, perdón por la emoción chicos Eh, cosas que ha traído Una fortaleza craneal Infranqueable De putísima madre Ya que recargas los orbes Eh, recarga los orbes Recargas salud al recoger la La super Algo que te viene muy bien Eh, para Blablabla, como se dice Para crota nivel 33 Eso está muy bien Ya que pillas los Los suzo dichos Ogbez Y recargas Vida Un segundito Que voy a hacer una foto Para el grupo que tengo de Destry Para enseñarles lo que ha traído Y ya está También ha traído El radar del Zopenko Eh, cuando apuntas Con la principal No apareces en el radar Eh, al matar enemigos Recargas la super Y los impactos de granada Restauran el cuerpo a cuerpo Los garras de Akam Hara Para el EJ 0 Tienes un golpe Cuerpo a cuerpo Adicional Aumenta la velocidad De recarga De las armas especiales Aumenta la velocidad De recarga De los ataques Cuerpo a cuerpo La muerte roja Cada baja Te cura Y acelera Las recargas O sea, cuantos más mates Más recuperarás vida Y más Como se dice Y más rápido Recargarás Eh, y con este arma Es más fácil apuntar Mientras te disparan Eh, hostia Y engrama de casco Me lo Bueno Me voy a comprar uno Porque solo tengo para uno La verdad Porque es que Si te compras cada semana Un engrama No te suele dar tiempo A A más También me voy a pillar El radar del Zopenko Y Un par de Paquetitos de munición Para el Titán Ya que Me estoy quedando Bastante Escaso De ella También ha traído Telemetrías De Lanzacohetes Ametralladoras Y fusiles de explorador Para mejorar Ya veis las armas estas Creo que es la primera semana Que no trae el Galahor Pero bueno Nada, aquí lo tenéis chicos Pues Esta vez Nos ha salido bastante bien Os voy a enseñar La muerte roja Para los que no lo sepáis Eh Os lo digo ya A mi me faltaban Creo que me faltan Ahora mismo Dos Armas excepcionales Antes me faltaban Tres con la muerte roja Ahora me faltan Solo dos El alecón de luna Que Joder Y la necrochasm Y ya las tendría todas Aquí lo veis Y cada baja Te cura y acelerar Recargas Es un arma que está Muy bien Es un fusil de pulsos Y ahora con esto El tema de la actualización Que han metido Flipas Chaval Alucinas Bueno pues nada chicos Hasta aquí el video de hoy Espero que os haya gustado el video El like favorito Suscribiros si no lo estáis Y nos vemos en el próximo video de Destiny Hasta luego chicos ¡Gracias! ¡Gracias!